Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada Porque no te alargo un ratito, para no sentirlo tan solo Como yo también, libre y solterito, con apuro y sin fuerte Y usted también, que no es solterita, gracias a nadie ¿Por qué no pasear un bollito, debajo de este cielo tan lindo? Busco compañera, yo le ofrezco, digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida, junto ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no te alargo un ratito, para no sentirlo tan solo? Como yo también, libre y solterita, con apuro y sin fuerte Y usted también, libre y solterita, gracias a nadie ¿Por qué no pasear un bollito, debajo de este cielo tan lindo? Busco compañera, yo le ofrezco, digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida, junto ya no habrá más soledad ¿Por qué no pasear un bollito, debajo de este cielo tan lindo? Susp Fitness